La forma de gobernar ha cambiado y también la relación de los ciudadanos con el Estado. Nuestros gobernantes tienen cada vez unos retos más grandes para solucionar las problemáticas tan complejas que tenemos en sectores como la salud, la educación, la seguridad, la movilidad. Y no podemos seguir gobernando con las formas tradicionales, no podemos seguir tratando de prestar los servicios a los ciudadanos en estas áreas de la misma manera. Tenemos que innovar desde las regiones y las tecnologías de la información y las comunicaciones son nuestro mejor aliado. A través de la tecnología hemos acercado al ciudadano con el Estado. Las entidades públicas están ofreciendo trámites y servicios en línea que hacen que el ciudadano pueda ahorrar tiempo, pueda ahorrar dinero. También se ha provisto la posibilidad de que los ciudadanos puedan opinar en línea, puedan participar a través de medios electrónicos, puedan hasta quejarse. Por otro lado, hay tendencias mundiales que han llegado a Colombia y que consideramos que es una gran oportunidad. Estamos sacando provecho del Big Data, de los datos abiertos, del gobierno abierto y lo estamos promoviendo en todas las entidades públicas. Los ciudadanos además cada vez nos están pidiendo más, se han empoderado y exigen mayores respuestas por parte del Estado. En estas semanas vamos a estar mostrando historias y casos de éxito de cómo está cambiando la administración pública gracias a la tecnología.